Puti, soy para vos, es que esa la está cabrón, la Joaquí, que junte mi amor. Yo ando hasta RR, tu RR, 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 mami, rapo, rapo, rapo. Me gustan tu R, pancita, tatua, chivirica, puh, rapo, rapo. Es que yo ando RR, RR, directivo, RR, piola, pa' darle a la puh, la puh, la puh. Se pone el reloj, cabecito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquí, que le guste fumar, la casa en los fios rebutatear. Dale a su Dante, vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma, pa' que le da tos. Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera. Mami, te pa' la TV más linda, fotito para lista. Llora pa' la pista, dale que la coro ya está lista. Tremendo Q, qué buena vista. Y esa cara de maldita, cuando te pones loquita. Tremendo Q, qué buena vista. Dos besitos porque trae mucha plata, atentamente tu guacha. La que la vacila, la que la perrea, la que anda ganada, la que bellaquea. Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera, hagamos videitos pa' que vean. Nos conocimos bailando en un trope, las jarras en el aire, las llantas al sope. Esta noche vamos todos, perdóname ese incómodo. Decime ladrona, ese corazón me lo rojo. Zorra, atrevida zorra. Te gustan los maleantes de cachorra. Yo no soy un policía y estoy con la cachiporra. Cuidado que la cinta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha. 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 Antes de ir una vez, ahora quiero la revancha. ¿Y vos qué onda Joaquí? Ando hasta RR, puro, RR, so RR, mami. Rapo, Rapo, Rapo. Me gustan tu R, pancita, tatuaja, shiverica. Rapo, Rapo. Es que yo ando re ready, reactivo, re piola pa' darle a la pu, la pu, la pu Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube ¿Qué onda mi amor? ¿Cuál va eso o qué? Gusti DJ para vos Es que se la ta cabrón Es que la guapa La Joaquí Que junte mi amor